...que acudieron a mi pedido de modelos que necesitaba para traer a un canal. Por ahí son pocas las mujeres que se animan a estar frente a una cámara, a que les hagan el cambio de luz frente a cámara. Bueno, en el caso de Romy, que ella tenía un desgastado, justo me mandó un mensaje diciendo que ya estaba pensando en hacerle un corte de eso. Entonces, lo que ella necesita sacar sería un poco estas partes, las puntas que se encuentran secas y generarle por ahí al cabello un movimiento más divertido. Que no tengo ningún reto, o sea, el cabello. Yo también me había puesto como un propósito que era tratar de superar por ahí una propia marca que tengo que ya me ha tocado de ir a veces a cortar el cabello en canales donde me decían, por ejemplo, mirá, tenés 15 minutos para hacerlo al corte. ¿Lo haces en 15 minutos? Sí. Bueno, uy, no, el entrevistado se está demorando un poco porque se está haciendo larga la charla. ¿En 15 minutos le podés cortar? Sí, sí, cómo no. Y después ya cuando veía que venía a decirme en 8 ya había comenzado a cortar directamente. Exactamente, porque el tiempo en la televisión, como todos saben, es tirano, ¿no? Y bueno, entonces, lo vamos a hacer fácil. En este caso, lo que ella quería sacar era esto, ¿no? Hacemos así. Bien, bien, y sacamos las puntas secas. ¿Sí? ¿Qué logramos? Ya giré un poco lo mismo. Es que el cabello tenga un poco más de movimiento. Ahí ya el color que se encontraba en la parte inferior, que estaba más sano, se luce un poco más. Mirá, para que vean de perfil. También lo que podemos hacer es que en las capas superiores, que serían las que acabamos de alivianar, es generar un efecto de cual joven más, de tijera, digamos, de a este cabello, ¿sí? Alivianar. Vamos a ir sacando hilos de cabello, o sea, logrando que quede como mucho más livianito. ¿Sí? Ahí está. Bueno, divino el movimiento que le generamos. Primer corte terminado. Casi, ¿no? Porque miren el flequillo. Ella también, acá en el flequillo, me decía de reducir un poco el largo. Me pareció buenísimo. Y podemos hacer como ese flequillo que se usa, que cae como un librito que se va a ver desde los dos costados. Eso girando un poco. Lo giramos para un lado. Y hacemos el desmechadito. Lo giramos para el otro lado, o sea, para el lado derecho. Y le vamos desmechando ahí con la tijera también un poco. Entonces, gracias a esto, ya logramos un movimiento donde el flequillo agarra más. O sea, queda más livianito, bueno, queda marcado. ¡Ah! Genial. Mi siguiente modelo. Acá, Lorencia también en el salón. Cuando ella llegó, vimos que tenía un poco lavadito el color. Ella me había contado que en otras ocasiones para el desfile lo había obtenido de rojo. Y bueno, ya que no lo tenía en rojo, medio lavado, se veía medio cobrizo, utilizamos un producto que es parecido al desamarillador, pero vendría a ser para apagar los reflejos cálidos, el desamarillador es para apagar los reflejos amarillos. Y este producto del pigment de Alphapart lo que logró fue darle un efecto más ceguiza dorado, que se le luce, se le ve bonito. A ver, y yo te voy a ver que te pares para ver bien el largo. Ya un poquito para abajo. Y esto es, como siempre hacemos todo el cabellito para abajo para ver bien la escala. Ella tiene un dreadlock. ¿Alguien va a ser para también? Ahí tienes un dreadlock. No, la base es para abajo de la cabeza. Siempre se peina bien el cabello y tiene que tener todo un recorrido que va detrás de las orejas. y llega hacia adelante. Y acá como como hicimos recientemente con romina, pero en este caso sacando lo que cae hacia adelante, lo hagamos ahí en un movimiento que se ve lindo. Después hacemos un movimiento uniforme con la tijera abanera, caída del cabello y se va alivianando. y se va alivianando. Bueno, esta es la segunda modelo. Es derechita. Ahí tiene otra caída que después de después de la corte yo siempre voy a mostrar ya o sea con el peinado. O sea, con el peinado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Con Florencia, otra Florencia. Amiga Florencia. también habían pensado en generar como un movimiento vertido en el cabello, pero muchas veces hay un mito que por ahí en el cabello seco no se puede usar navaja. Yo voy a romper un poco con ese mito. ¿Sí? Voy a romper un navajín, pero esto va a ser para generar un movimiento también que sea agradable. Mirá, giráflor, así que ven cómo está. Vieron que está muy recto. Entonces lo que se hace es que se separen cuatro secciones. y ahora hacen un poquito para abajo, así para abajo. Esta parte, perdón, que les dé la espalda, esta parte es la que es necesaria de utilizar. ¿Sí? Bueno, si se cae el peinado ya no es dinero. Ahí ya le dimos un movimiento en las capas posteriores. Ahora hacemos un poquito de movimiento pero para que lo estáis todo. A ver, giráte la cabeza hacia su costado. Acá también. Ahí ya están movimientos en las capas superiores donde cambia una capa de cabello. Giremos para el otro lado. La cara de sufrimiento la que va a estar abiertos. ¿Qué es esa música en el fondo? Miren cómo cambió. Ahí sí se nota un cambio, ¿no? Como que las capas caen más suaves, ya no están rectas. También aquí le dimos un movimiento. Muy bien. Divinamos. Las tres bloqueadas. Igual les cuento que con este abelismo como vemos normalmente en el salón es con las tiendas ya tan acostumbradas así que eso sí necesito de mis asistentes que son que le da más, le mejoran el color, le hacen el tray en la planchita y la entregan en lista para que estén el trino. Bárbaro, eso es todo. Volvemos un rato. Gracias. Bueno, quieren que baile lula a lula o hago zapateo americano también. No, acá, acá estoy preparado bien, para que vos te decís que volvemos porque ya estoy preparando el poste para las chicas. ¡Bravo! 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 Para las chicas, para las chicas, les voy a hacer una...